Hace unos días Dispatch mencionó que la pareja que revelará será un idol de la cuarta generación, entre ellas New Jeans, Ive, Espa y Leserafim, con un idol de la segunda generación, el cual solía ser un idol popular pero actualmente es actor. Sin embargo, surgieron reacciones negativas ya que creen que la diferencia de edad es demasiado grande, ya que si es de la segunda generación significa que tiene más de 30 años, creyendo que si esto es cierto la gente se volverá loca. Asimismo en los comentarios internautas han puesto quienes creen que serán la pareja a revelar. Hasta ahora el rumor más fuerte es el de Giselle de Espa con el actor Park Hyun-chik, el cual apareció en los dramas Hwarang, Nam Soon, Strong Woman y Happiness, ya que ambos fueron vistos en la premiere de la película Believer junto a otros amigos. Giselle salió junto a Min-ju y Park Hyun salió junto a V de BTS. Sin embargo, también hay quienes dicen que la pareja que se revelará es el actor Siwon y Hyewon, la cual perteneció a Ice One, lo cual tendría sentido ya que su grupo perteneció a la cuarta generación. Así como ambos protagonizan la serie Boyhood, así como circularon una imagen de ellos paseando, sin embargo se decía que las fotos eran parte del drama. Asimismo mencionaron a Sakura de Leserafim, la cual tiene 25 años. Y si el idol de la segunda generación tiene 30 años o más, no sería tanta la diferencia de edad. Incluso mencionaron quienes podrían ser su pareja. Entre ellos está L de Infinite, Don G de Super Junior o Minho de Shiny, los cuales aún siguen siendo idols y actores, aunque sobre esto no mostraron ninguna prueba al respecto.